Un hombre murió luego de ser acribillado en una camioneta tras ser perseguido en calles de León. Sucedió alrededor de las 9 de la mañana de este viernes sobre la calle Marro de la colonia Palomares. La víctima recién salía de su casa cuando hombres en un berza azul lo siguieron. Luego intentó esconderse en la caja de una camioneta, pero ahí fue asesinado a balazos. Paramédicos de protección civil llegaron para confirmar el deceso de la víctima. Policías municipales acordonaron la calle Marro hasta la esquina con herreros. Elementos de servicios periciales llegaron alrededor de las 10.30 de la mañana para dar inicio a las investigaciones.